Solares que inicialmente fueron destinados para embellecer únicamente a Ciudadela de las Américas se encuentran con acreditación a favor de instituciones que no relacionan con la comunidad. El señor Cristian Ortega en su calidad de presidente manifiesta que no cuentan con respaldo del alcalde fronterizo. Tratar de recuperar el sector de aquí de esto que fue dado a las asociaciones y que eran antes áreas verdes de la Ciudadela fueron entregados a algunas asociaciones para fines yo creo que han de ser particulares porque salen dueños ahora que quieren vender los terrenos y tanta cosa. La propuesta de los moradores y la misma dirigencia es que este lugar se revierta únicamente a favor del colectivo. Nosotros tenemos que llegar a una conversación con el señor alcalde ya que esto se hizo en una resolución de consejo y que ellos mismos reviertan esto que se hizo para poder revertirlo a la Ciudadela nuevamente. Denuncia que hoy dicho espacio se encuentra registrado como propiedad de carácter particular. Ya esto está catastrado como personas particulares ya porque tienen incluso hasta un valor ya cada terreno. El señor Ángel López además agrega que los moradores no van a permitir que se cometa un atropello colectivo. Nosotros como moradores, fundadores de aquí en la Ciudadela, nosotros no vamos a permitir esto. Nosotros no vamos a permitir, nosotros vamos a venir con la gente a que esto no se puede vender. Si se les dio, se les dio para algún beneficio de ellos, pero no para negociar. La decisión asumida por la dirigencia en estos momentos cuenta con el respaldo de todos los moradores para exigir a la autoridad que efectivamente lleve a efecto los correctivos que el caso merece. Desde la Ciudadela, Las Américas. Francisco Vilches Castillo, TV Oro Noticias.